Hola, muy buenas tardes amigos de Mundo Hispánico. Soy Alonso Bañuelas y hoy tengo el orgullo de presentar a la mejor vidente de todo México, Latinoamérica y Estados Unidos, por supuesto. Tenemos a Moni Vidente con nosotros, quien afortunadamente tenemos el placer de que forme parte de Mundo Hispánico, pero además tenemos la alegría de poder compartir con todos ustedes que sus últimas predicciones han sido todo un fenómeno en todo el mundo, porque ella predijo y acertó que Biden ganaría, además predijo la muerte de Maradona y esto acaba de ocurrir. Entonces tenemos la fortuna de que esté con nosotros la gran Moni Vidente. Hola Moni, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar en su portal Mundo Hispánico y feliz de estar con toda esa gente tan hermosa. ¿Qué es lo que pasa ahorita? O sea, vamos a comenzar a platicar de las predicciones. Es que bueno que comentas eso, lo de Maradona, que yo lo digo, la predicción un mes antes que visualizaba que después de los 60 años le venía un paro cardíaco, un infarto, un paro respiratorio, porque estaba en peligro su vida. Así textualmente lo dije y lamentablemente es una de las predicciones que no me gusta que se cumplan y fue predicción cumplida. Vamos a hablar qué pasa con John Biden y Donald Trump. Que la carta del tarot, la carta del emperador, yo ya le, por eso yo estaba muy segura que iba a ganar John Biden. Déjame comentarles a todos mis amigos. ¿Por qué esa seguridad? Porque días antes, el 31 de octubre, para el día primero de noviembre, hubo luna llena azul. Eso significaba que iba a haber una corriente de cambios totales en la conciencia del ser humano para estar mejor. Y por eso mi seguridad del martes para el miércoles, yo el miércoles digo, no señores, va a ganar John Biden. Y todos los estados que están ahorita en cuestiones de estar, van a dar la vuelta que estaba ganando Donald Trump. Que todo el mundo estaba cuestionando que si había un fraude, que a lo mejor sí, pero más, porque se alargó mucho todavía esto. Pero ya les había comentado que la gente de poder ya no quería a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Y que iba a haber cualquier cosa para poderlo ganar. Y así fue. Ganó John Biden, presión cumplida. No, o sea, hay mucha controversia de que Donald Trump sí se va a quedar o no. Si va a haber impugnar completamente a los estados, aunque quiera, el 14 de diciembre, que es el día de los colegiales, no van a poder hacer nada. Le dan el gane a John Biden. Y así que el señor presidente Donald Trump va a tener que irse el 19 y el 20 de enero. ¿Qué pasa con Donald Trump después de eso? ¿Qué pasa? Definitivamente yo lo veo que va a tener que salir del país, de Estados Unidos, que se le acercan mucho los problemas en cuestiones del diablo y la carta de la torre. Que esto significa demandas puestas contra él. Más de siete, ocho demandas. Se le viene el divorcio indiscutible con su esposa Melania. O sea, eso es indiscutible. El 21 de enero y él ya tiene la demanda de divorcio y se divorcia a Melania. Ella sí se queda viviendo en Estados Unidos con su hijo. Donald Trump yo lo veo viviendo aquí en México, en Los Cabos, o Cancún, aquí bien cerquitas en Tulum, para poder estar de cerca porque se llevó muy bien con el presidente López Obrador, o si no en Rusia. Pero definitivamente va a tener que salir, pero todavía esta carta del diablo sigue rondando a la familia de Donald Trump en cuestiones de otro divorcio por parte de otro de los hijos. Que es Ivanka. Que Ivanka, yo la visualizo que ya no aguanta al marido, que también va a estar hablando de divorciarse, y que otro de sus hijos, Eric, también va a tener un problema legal muy fuerte. O sea, se les viene una mala racha totalmente casi a toda la familia, que va a ser casi imposible de librarla. Y sobre todo, que ya les había comentado, que uno, que después de ocho meses o un año, cualquiera de los dos, John Biden o Donald Trump, fallece. Y todavía veo en esa propuesta la carta de la muerte por parte de ellos dos. ¿Y qué, pero te dicen, o podrías, podríamos saber de qué forma ocurriría esta muerte, si a través de un atentado, si sería, este, algo de salud? No, acuérdense que la carta que va a estar dominando el otro año es la carta del mundo. ¿Y qué carta van a estar dominando junto con ellos? Es la carta del colgado, que es la carta 12. Que eso me dice a mí que las dos cartas van a estar hablando que uno de los dos los van a quitar del poder. Por eso la carta del colgado y la carta de la muerte rondean mucho a Donald Trump y a John Biden. Pero yo visualizo más todavía que la gente de poder, los iluminados, quieren quitar ya completamente a Donald Trump del escenario público y fallece por cuestiones naturales. O sea, le viene dando un paro respiratorio en la noche, no se ve en cuestiones de atentado ni nada, nada más vamos a amanecer en menos de un año con la noticia que el presidente, ex presidente Donald Trump fallece y que lo sacan completamente del eje político en todos los sentidos. Y que eso ya va a restar completamente mucho poder a todos los seguidores de él. Por eso la carta del colgado es alguien de los dos. O sea, la visión que tiene muy evidente es de que alguien de los dos se va, va a ser Donald Trump. Pero John Biden no la tiene tan fácil tampoco. John Biden, a pesar de que entra con mucha energía, tiene dividido completamente el país. Lo bueno es que está poniendo muy buen equipo alrededor de él. O sea, que la carta de la estrella está detrás de John Biden. Por eso gana, por eso arrasa también con 80 millones de votos. Ahí te das cuenta que hay mucha gente latina. Y que está poniendo muy buenas personas al lado de él en cuestiones. Y que va a tumbar el muro, ya dijo. A partir de este año 2021 se vienen casi 11 millones de inmigrantes legalizados. Gracias a una ley que va a sacar John Biden junto con todos los republicanos para poder evolucionar completamente el país y volverlo a ser grande. Que lamentablemente Donald Trump lo partió a la mitad, lo minimizó completamente en cuestiones de economía. Y fue un país que se bajó mucho en cuestiones de calidad para poder vivir. Y John Biden lo va a estar levantando. Otra vez la economía se ve que inyecta una economía muy fuerte. Otra vez todos los comercios. Ahora que sale la vacuna, la vacuna sale ahora en Estados Unidos y en México a mediados de diciembre, en principios de enero, eso quieras o no como quieras, inyecta energía más, estar más positivos, inyectar otra vez en cuestiones de comercio. Y que John Biden va a estar ayudando mucho en cuestiones de los pequeños empresarios, los grandes empresarios. Y otra vez a levantar completamente en menos de 13 meses, yo visualizo, que a partir del 20 de enero, durante 13 meses, Estados Unidos va a llegar otra vez a la cumbre en cuestiones de seguridad, en cuestiones de migración, en cuestiones de economía y sobre todo en cuestiones de salud. Gracias a estas vacunas. Que va a tener tres vacunas, Estados Unidos. Que una va a ser una de la China, otra de Oxford y la de Alemania, parece. Van a tener tres vacunas, que eso les va a estar ayudando, entre más rápido salir completamente librados de esa pandemia. ¿Qué viene pasando con Kamala Harris? Kamala Harris, una mujer jamaiquina, jamaiquina, hindú. De sentencia completamente de migración, una jueza muy fuerte, que llega de California, California que ha sufrido mucho con todo en cuestiones naturales, pero llega muy fuerte una Kamala Harris, que yo la visualizo siendo presidenta sin tener elecciones. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Que el señor John Biden visualizo que deja la presidencia? ¿O realmente una enfermedad muy fuerte por parte de John Biden? ¿O un fallecimiento de él durante los cuatro años? ¿Que la señora Kamala Harris va a agarrar el poder siendo presidencia sin elecciones? ¿Que ahí te vas a dar el giro completo a una época o una nueva era de todo Estados Unidos y sobre todo de todas las mujeres en el mundo entero? Tú visualizas, bueno, mencionabas acerca del muro y de la legalización de los inmigrantes. Hay mucho temor de parte de muchos hispanos por cuestiones de que Obama también fue una de las épocas en las que se deportó a muchos inmigrantes. ¿Tú crees que se vuelva a repetir eso ahora que los demócratas estén ahí? Vamos a dejar las cosas en claro, señores. Una cosa es el presidente Barack Obama, que en su época, pues sí sacó mucha gente de allí, muchos inmigrantes. Y otra cosa es John Biden. O sea, yo sé que él fue vicepresidente los ocho años con este señor Obama, pero él tiene otra línea. John Biden tiene otra línea en cuestiones de pro de los inmigrantes. En pro de los maestros, en pro de las minorías, que realmente fueron los que les dieron el gane. Y no visualizo al contrario. Yo visualizo que va a quitar el muro o va a quitar esas divisiones tan fuertes que entre México, Estados Unidos y Canadá, que va a ser un solo país. Va a ser una economía de una sola economía, lo que es de Norteamérica, y que se va a poder llevar bien con el presidente, que todo el mundo está cuestionando que a lo mejor que se va a llevar mal con el presidente López Obrador. No, yo no visualizo que se lleve mal. Simplemente que el presidente John Biden está en favor del cambio climático. O sea, en favor en cuestiones de economía. En favor en cuestiones de estar ayudando Centroamérica y América del Sur. O sea, Venezuela, Colombia, una Argentina. Que esto va a cambiar. O sea, no se metan ideas de que el señor John Biden es comunista. No, señores. O sea, en su vida él va a ser comunista. Al contrario. Va a sacar muchos países, entre esos Venezuela, Nicaragua, Cuba, que tiene un asesor, este Mayorga, es asesor en cuestiones de migración, que es de inmigración cubana. Saludo a todos los cubanos. Que ahí te das cuenta que está en pro de todo eso. Y que Obama se va a estar manteniendo. Le va a ayudar más que todo en la relación pública a nivel mundial. Pero no tanto en cuestiones de relación de América Latina. Porque el que llevaba toda esa relación en América Latina cuando él estuvo fue John Biden. Cuando fue vicepresidente. Por eso se llevaba muy bien con todos los presidentes aquí en México. Y con todos los gobernadores. Tú mencionaste, Moni, en algún momento que Trump está enojado. Y que antes de irse iba a hacer algunas acciones contra los inmigrantes. Pero en el 2021, ¿tú qué crees? ¿Crees que ese enojo que tiene, de todos modos buscará alguna venganza contra los hispanos, contra México, contra el mismo Estados Unidos? ¿Qué crees que haga? Es que Donald Trump está en rabieta total. Está enojado. Y tiene que ser muy cauteloso. Porque él quiere postularse al 2024. Pero yo ya no lo veo en ningún lado en el 2024. Por eso él tiene que saber qué hacer en cuestiones de leyes antes de irse. Porque va a perjudicar su pre-campaña en cuatro años más. Por eso es, lo están deteniendo. Le están diciendo, no, Donald Trump, no hagas esto porque te va a perjudicar en cuatro años y eso lo van a usar en contra tuya. Pero sí visualizo que vaya a sacar varias leyes en cuestiones de estar perjudicando a los inmigrantes o perjudicando a las minorías o la gente que no le dio el gane como los estados. ¿Me entiendes? En cuestiones. Pero ya no va a poder hacer nada. Ya él ya está muy atado. Pero ya no hay poder humano que lo haga otra vez entender. Y aparte que la gente, los iluminados, la gente más poderosa del mundo que los que gobiernan totalmente, ya no lo querían. Ya no lo querían en ningún lado. Y sí visualizo que este año va a ser un año de crecimiento y de gloria para Estados Unidos. En todos los sentidos. Eso es algo muy bueno porque también parte de la preocupación de la población de Estados Unidos es si podría haber otra baja en cuanto a desempleo, en cuanto a la economía, en cuanto a lo de bienes raíces, que en algún momento hubo una época difícil. Acuérdense, amigos, que para tocar, para levantarse tienes que tocar fondo. Y Estados Unidos tocó fondo con la pandemia. Todo un año asautados completamente con esa pandemia, en cuestiones de economía, en cuestiones, mucha gente falleció ahí en Estados Unidos, aquí en México. Y tocas fondo y te levantas. Pero te levantas como si fuera una chispa, muy rápido. Por eso visualizo que Estados Unidos se va a levantar muy rápido. Que va a haber mucha gente ahí invirtiendo en cuestiones de empresas, en cuestiones de hoteles, en cuestiones de economía, estar sacando préstamos, empezar otra vez la gente a comprar sus casitas, empezar a construir. Porque ya para marzo del 2021 se va para arriba. Hay que cuidarnos del clima todo el año, ¿verdad? Porque va a ser un año muy extremoso en cuestiones de clima. Sismos, un calor tremendo, otra vez los incendios en California, un cambio climático muy fuerte. Pero ya tenemos una esperanza de vida al momento de tener una vacuna y saber y cuidarnos que en 10 años puede venir otro virus. Que yo visualizo que en 10 años más, en el 2030, 2030, va a ser un año muy fuerte para todo el mundo y se visualizan cosas todavía más terribles, como otro virus, una guerra, todo eso. Muy bien, Monique. Pues definitivamente son súper interesantes, muy interesantes tus predicciones. ¿Algo más que quieras agregar para la gente hispana? ¿Qué le podrías decir? Sobre todo fue un Thanksgiving muy triste porque la mayoría de las personas pues estuvo alejada de sus familias. Este año pues no pudieron viajar. ¿Pero qué les dirías a todos los hispanos de lo que les esperan en el 2021? ¿Qué esperanzas les das? Te voy a dar un consejo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y esto nos enseñó a todos, no nomás a ustedes. Estados Unidos, a todo el mundo, que si tú no valoras tu vida, tu familia, la gente que está alrededor, es que no nos dábamos cuenta todo lo que teníamos. Hasta que vino un virus, que nadie lo pudo ver, y que nadie lo pudo dar y mató a mucha gente, desunió a muchas personas, destruyó economías. Y hay que empezar a valorar y a crear un nuevo mundo, en todos los sentidos. A crear desde cero, después de esa vacuna, y empezar a retomar completamente los jóvenes para tener una conciencia más espiritual y más humana, y crear un mundo mejor. ¿Y qué recomendación les doy? Que a todos los inmigrantes, a todos los paisanos, y a toda la gente que me está viendo y escuchando en Estados Unidos, no tengan miedo. La suerte está en nuestro lado. Y esto va a cambiar para mejorar para todos los latinos, para todos los mexicanos, y para todos los inmigrantes de todas partes. Va a ser un país construido completamente de varias razas y varias lenguas. ¿Y qué vamos a estar mejor? Después que te viene algo muy malo, como la que pasamos toda esa pandemia, viene algo muy bueno. Es una ley divina. Así que, no tengan miedo. Vamos a disfrutar ahora sí lo mejor. Y aprender a saber vivir. Yo sé que mucha gente va a pasar una Navidad muy triste, ahora que viene Navidad, y Reyes y Santos, todo eso. Pero, nos queda la esperanza, la fuerza del ser humano para salir adelante. Dios bendiga a América, Dios los bendiga a todos ustedes, y próximamente Moni Vidente con las predicciones 20-21 de todo el año, que es lo que viene. Gracias a Mundo Hispánico por esta entrevista y próximamente los vemos. Muchas gracias, Moni. Un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los lectores de Mundo Hispánico. Esperen la portada de la entrevista con Moni Vidente y además más predicciones que estará continuamente haciendo en exclusiva para Mundo Hispánico. Gracias. Gracias.